Van a desfilar 5 hombres Ellos regresaron Y ahora, en el escenario de todos los eventos Son 5 chavos Que quieren sentirnos Con ustedes, en el escenario del padre de todos los eventos La bienvenida para ¡Mentura! ¡Mentura! ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes – gracias Andy Olley – gracias, gracias a los deportes. Muy buenas tardes. Bueno pues como ven, nos falta un íntegramente. Danny, tiene un poquito de… tiene hemorroides. Ah, no estás. Pero está malo, está un poco delicado No puedo estar aquí hoy Pero yo sé que Desde donde nos estés viendo carnal Te mandamos un fuerte abrazo La siguiente es por ti Gracias chavos, muchas gracias a los demás con esta canción Esta canción que es de nuestro Más reciente disco Y dice así Pueden escuchar Tus latidos que se apresuran Sin esperar más Pueden escuchar Tus latidos que se apresuran Sin esperar más Pueden escuchar Tus latidos que se apresuran Quiero pensar en ti Que eres aquí dentro de ti Y se me quiera Se me gusta Suscríbete al hombro Pueden escuchar La cabeza De arriba de tus labios Sin correr Oh No puedo estar De arriba de tus labios Sin sufrir De arriba de tus labios Entra a tu labios Y pe negociarte Sin sufrir En su cima De arriba de tus labios Con sufrir En su ventaja En sus Profiliura Y ven sus En su ventaja Seguí, yo estoy tomando el sol Y si no lo fueras, quieras, sorrir Y en el suelo en tu corazón Paso el sol, ahí está, no lo basta tu corazón Yo no lo voy a decir, no lo voy El mensaje dentro de ti Y sentirse en pie entre tus brazos Cuando tú se bailes de tu piel Alcanzar encima de tus contrarios Seguir por él Alcanzar entre tus cinturas Alcanzar por primera vez Y sentir que el du peligro O 분ifet se profesor Cada vez Seriéndose entre tus manos Cuрупos, ¿alcanzar por primera vez? Cuando tú se bailan en tu piel Alcanzar la silla de tus brazos y con él ¡Gracias! 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 Que creen que yo No me pasare Son las presiones que le contan Se perdió siempre perfecta Porque No se rompe a su sentada Y no se enloquecemos Si no me toque a los pepoteos Para estar en su juego No creamos tu alma en su reino Será que está en el reto No se enloquecemos Será que está en el reto Se firmly enloquecemos Con laạc De la كان De la 즐era De la sanción Van con la del ser Ni no se inloquecemos canele Y no se enloquecemos Para estar en su clan Si no me toque a los peposos Toque el mundo No te enloque reste Pr negotiating ¡Colito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!